...contra el partido de liga, así que bueno, parta bien, pero hay que pensar ahora en Cuenca y ganar ese partido. En ese sentido hay que ser muy tranquilo para buscar la quinta porque de pronto por la vehemencia puede mostrarle la roja. Sí, no, fue una patadita suave nomás, pero lo busqué para simplemente para estar ahí sin ninguna preocupación con el partido de liga, que va a ser muy importante, igual importante también la final que tenemos el domingo, así que bueno, todos los partidos son importantes ahora a partir de ahora. Y lo importante de aquello, Gabriel, es mantenerse en el ideal tratar las posiciones del campeonato ecuatoriano para poder prosechar ese objetivo que es ganar la primera etapa, ¿no? Sí, sí, y hacerte no respetar en jugar acá en el Monumental, tenemos que ganar, la obligación es nuestra, así que hay que buscar los tres puntos sí o sí. Gabriel, hoy día, ayer, antes de ayer en una fundación, ¿es importante también esa labor social que usted puede cumplir acá en el país? Ah, sí, sí, me gusta participar de estos trabajos, es un lindo trabajo que tiene la casa de la fundación esa del hombre doliente, así que bueno, contento y feliz de haber pasado una tarde con la gente que se necesita y había muchos barcelonistas ahí, muchos se emocionaron cuando me vieron y eso me hizo emocionar también y ganar la tarde que fue espectacular. Y esto demuestra que el futbolista no solamente tiene la capacidad para partir una pelota, sino también para dedicarse a este tipo de labores, Gabriel, ¿no? Sí, creo que más que nada que patear una pelota y eso, hacer feliz a la gente, yo no imaginaba que una persona en 70 años iba a llorar cuando me vieron, la verdad fue una alegría muy grande y disfruté bastante una tarde ahí con eso. ¿Se puede pasear muy poco acá en Guayaquil porque lo reconocen y enseguida la gente se acerca para pedir una foto, un autógrafo? No, yo trato de simplemente no pasear mucho para descansar nomás, no, por la foto ni nada, porque me gusta, pero yo trato de estar en mi casa para descansar nomás simplemente. Listo, gracias. Chau, hasta luego.